Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar tú ahí, por estar vosotros y vosotros aquí nos viste vídeo, disfrutando de mi compañía y de este canal, es algo que os agradezco mucho y bueno, espero que paséis un rato muy interesante de tener con este vídeo, es que este vídeo es es un vídeo cabrón, es un vídeo cabrón, creedme, cabrón porque, porque es que es tan patético hablar de esta película y para mí como que no hay nada que hablar de esta película pero a la vez hay que hablar algo, no sé, es un lago, tengo sensaciones encontradas, este vídeo pues va a tener parte de spoilers, va a tener, se me cayó bueno, hay esto, parte de spoilers, parte sin spoilers, va a tener de todo ¿no? bueno mira, esta película es la novena parte de la saga esta de Rápido y Furioso, Fasan de Furios, esta de los coches, del Vin Diesel, Michel Rodríguez y bueno, en unas cuantas películas estuvo La Roca y tal, bueno vamos a hablar de esta puta película, esta puta película pues a mí la anterior, que fue la 8 entonces, la 8, la 8, pues me pareció bastante entretenida hasta me gustó, o sea, dentro de la locura chiquitiflautica que era, estuvo entretenida tenía un montón de escenas de acción, tal, pero guays, escenas guays y tal, es la del submarino ¿no? que sale el submarino ahí, estuvo guay, entonces pues, ha llegado la época de la pandemia toda la historia, está retrasado como esta película un poco y tal, que al final la han estrenado y yo, ¿qué queréis que os diga? he visto la película ¿vale? y la película me parece mil veces peor que la anterior, o sea, y la peor está medio entretenida es que esto es una mierda esta película, es que literalmente la película, la historia es una mierda la película es una mierda, todo es una puta mierda, literalmente una de las mayores mierdas que he visto en mi vida, que mala es esta película, pero la película se puede resumir rápidamente de que hay un inicio de acción, un montón de bla 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 para establecer una trama, unas cosas, tal, un verdadero coñazo y al final, una inmensa escena de acción eso es toda la película, o sea, toda la parte de en medio, la podéis cortar imprimir en papel, ir a cagar al baño, limpiaros el culo con ella ni la vais a echar de menos, ¿vale? es que, por lo menos, sirve para algo, para limpiarte el culo que nos queda, una escena de acción al principio, una gran escena al final en vez de la película tener momentos y momentos y momentos, como la anterior, no una al principio y otra al final, todo el resto, en medio, hastio, aburrimiento al principio están como en un país bananero de esos tropicales, por ahí los persigue un montón de vehículos militares y bombas y hostias y explosiones que explosiones hay para dar y tomar, ¿no? pero, aquí la clave es una secuencia de que aquí ahora el malo el, ¿cómo lo digo? el malo es John Cena, ¿no? o sea, cambia un luchador la roca de Juan Johnson por el gran John Cena, que resulta que es el hermano de Vin Diesel vemos un montón de flasmas cuando eran chavales y tal, ahora resulta que el malo es John Cena y mira, hay una escena que hay... hostia, esto es rape, me callo, me callo, me callo vale, y tal, y después viene la gran escena final de acción y otro montón de spoilers y eso es todo la película, ¿vale? mira, vamos a pasar de la parte de spoilers porque no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido a ver dónde tengo un bolígrafo, he tenido por aquí un bolígrafo, ya me lo jodieron me lo jodió mi esposa o el ratoncito Pérez es que, un dios, bueno oh, aquí está, aquí hay uno a ver, a ver a ver estamos en el minuto cinco, un adrevió de cinco minutos, para que agarro bueno lo pongo nervioso, estoy nervioso mira, os voy a explicar la diferencia para que está nervioso explicar la diferencia entre lo bueno y lo malo ¿vale? esto es como barrio sesipa llegaba con como hola amigo hoy os voy a explicar la diferencia entre dentro y fuera estoy flipando ahí, ver a un niño chiquitito dice ahora estoy dentro de una habitación estoy dentro ahora sales fuera de la habitación ahora estás fuera dentro o fuera yo lo hace varias veces tenías tres años o cuatro años oh, dentro o fuera dentro o fuera bueno, pues pues aquí esto va a ser rollo lo mismo pero entre lo bueno y lo malo ¿vale? aquí tenemos otros otros juguetes para autistas yo los digo juguetes pero en realidad son cosas que ayudan recomiendo a Yondou que se compre una docena de ellos ¿vale? yo tengo varias docenas ¿no? y es este este esto es la hostia esto es el esto es esto es el cubo milagroso es un cubo ¿vale? como podéis ver aquí tiene tiene seis caras en esta cara es para apoyar el ledo ¿vale? entonces pues tienes aquí unos botoncitos con diferentes texturas este es blando blando un poco más duro el más duro intermediamente blando entonces puedes tocarlos y hacer unos pequeños clics después aquí tiene una rueda y la rueda gira la hace girar la hace girar la hace girar la hace girar aquí hay como un interruptor de la luz hay un interruptor esto es lo que es aquí está una palanca y la palanca la agarras así como si fuera un joystick y se puede mover en todas las direcciones puedes moverla la palanca tiene otra cosa puedes estirarla y hace un clic al estirarlo pero bueno puedes estirarla 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 y mientras estiras vas apretando botoncitos o con este dedo mueves la rueda la rueda la mueves aquí mueves el joystick y apretas los botoncitos después en esta otra cara hay unas tres ruedas ¿vale? que ¿vale? y luego tiene una bola de metal muy interesante que la puedes girar para todos lados es como un trackball pero si la pulsas haz un clic y bueno esto tiene un montón de cosas lo vas moviendo entre las manos y haces un montón de actividades y de cosas y esto es pequeño cabe en un en un bolsillo lo llevas a cualquier parte y no te hace hacer una única cosa sino que puedes hacer muchas cosas muchas cosas y estás hablando y estás así y no pierdes el control no te da los ataques psicóticos como yondou pierdes el control lo tienes aparte que tienes algo entre las manos que no se rompe lo aprietas fuerte no se rompe y ya estás así ¿sabes? ya estás así y utilizas esto esto es lo barato este vale como 5 dólares este esta versión china ¿no? vale 5 dólares los hay en distintos colores también blanco rosa rojo azul naranja el que te guste amarillo o sea lo hay en distintos colores no solamente en este yo elegí negro verde me mola y esto es la versión barata ¿vale? que vale 5 dólares ¿vale? eh va bien más o menos va bien pero se nota la diferencia contra la versión la original porque esto es la copia china ¿vale? esto es la copia china ahora vamos a enseñar la original la original es este que vale 25 pavos 25 pavos ¿ok? 25 pavos ¿vale? lo primero que notas es que pesa el doble lo segundo es que cuando lo aprietas es mucho más sólido que este ¿y cuál es la diferencia? pues bueno esta es la parte donde apoyas el dedo ¿vale? que viene hasta con un holograma aquí que está metido por abajo de calidad cuando lo manejas te das cuenta de que es mucho mejor el interruptor tiene el mismo interruptor tiene otro tipo de tacto la palanca que veis que aquí es muy larga ¿lo ves? si la comparáis con la otra la palanca está casi pegada en el cuerpo de en el cuerpo de esto en cambio la palanca a la otra es muy larga ¿sabes? pues la palanca cuando la mueves la sensación es mucho mejor mucho mejor mucho mejor es que hay que probarlo es mucho mejor aparte que como está muy compactada muy compactada con el cuerpo no se engancha en el bolsillo no nada luego los botones estos azules son mucho mejores aprietas y hacen unos clics muy interesantes los tres clics están más diferenciados este no hace clic estos dos no hacen clic estos dos no hacen clic y estos los dos externos son los más fuertes este es el mediano y estos son los que no hacen ruido o sea los más fuertes el mediano y los que no hacen ruido todos estos botones la diferencia es como de la noche el día esto ¿vale? muy grande y después las ruedas que por ejemplo en las ruedas en este pues no tienen son súper suaves no tienen ningún tipo de tracción estas sí tienen tracción y esta tercera rueda es la más dura estas dos tienen el mismo nivel de tracción pero tienen una tracción en cambio esta es clac 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 totalmente diferente ¿sabes? pero la bola es lo mejor la bola es para empezar un poquito más grande como se puede apreciar pero la bola al rodar la bola es mucho mejor y el click mucho mejor al final te das cuenta de que más o menos hace lo mismo que el otro pero este es el original y el original cuando lo manejas es muy superior a la copia porque te pones a manejar los dos mira simplemente el hecho de mover la bola de metal chacho una diferencia con este muy grande o sea con el bueno y el click el click es mucho mejor en este las ruedecitas mucho mejor en estas el interruptor mucho mejor en este la rueda que gira fijaros la rueda es como mucho más grande mucho más grande en este que en este pero la rueda no tiene mucha fuerza y esta hace un triqui 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 hace como unos engranajes tiene como unos engranajes que hace triqui 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 es muy interesante la sensación que hace en cambio esta no tiene ninguna sensación cero sensación simplemente gira pero no produce sensación y entonces pesa este el doble que este 5 dólares 25 dólares van a gastarme 25 dólares en este joder tienes un buen trabajo no te cortes hombre no te compres no te cortes hombre bueno a lo que estamos hablando vamos a la parte de spoilers ¿vale? vamos allá spoilers 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 al final he venido a hablar en el minuto 13 ¿no? en el 5 coño ¿qué pasó aquí? bueno ¿qué? me estoy tomando un batido un licuado de frutas fresas frambuesas y no sé qué historia mete la fruta y hace como un puré de frutas ¿sabes? mira en la primera versión de acción hay un montón de explosiones bombón 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 y de pronto hay una que han tirado tío el mar está abajo a tres kilómetros más abajo y de pronto el John Cena salta con el coche chacho salga con el coche dices chacho el coche tiene paracaídas le salen unas alas por los lados no aparece un avión super militar secreto atómico que abre que abre unas cosas y agarra y agarra el coche por arriba y lo mete dentro del avión tío wow tío que pasada un avión diseñado para agarrar coches en el aire tío what the fuck impresionante muy impresionante que estoy diciendo irónico pero luego después tenemos la escena Indiana Jones y el templo maldito ¿os acordáis cuando está Indiana Jones en el puente los indios vienen por un lado y por el otro y él se agarra con la cuerda y empieza a cortar el puente y todos caen y toda la polla pues aquí lo tienes pero con coche ¿cómo? pues primero va un coche por el puto puente de Indiana Jones y de pronto el puente se rompe pero el puente va cayendo va cayendo va cayendo el coche pero se va cayendo todo por atrás y llega al otro lado y dices Jones mío como hostia lo hizo pero por el pelo de una gamba del bigote de una gamba o sea todo el puente se va cayendo y el coche y llega Indiana Jones pero entonces el Vin Diesel joder es Vin Diesel tío él no tiene un pelo de tonto ¿sabes? tiene unos cojones que no son no son ni ovalados parecen dos ladrillos de obra ¿sabes? juntos y dicen no hay problema porque tiene una voz muy ronca ¿sabes? estoy tragando las putas semillas de las de las de las fresas que te ponen en la boca estoy hablando como un gilipolle y tragando con las putas semillitas estas no hay problema échale ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ahora verás coge el tío en fila para el puente que ya no existe pero que queda un pasamanos de cuerda tío un pasamanos de cuerda y entonces el pasamanos de cuerda yo no sé cómo hace que mete una rueda por ahí se le enruelen la rueda lo parte y aquellos como cuando tarsantes se tiran por una liana pero con un coche o sea una cuerda un pasamanos de un puente tío aguanta el peso de un coche sale volando y suela volando y cuando llega arriba el puente el coche cae en el otro lado tío pero lo tarzán o sea imagínate lo tarzán pero con un coche yo decía esto son dos cojones como dos ladrillos esto vamos yo esto no lo hacen y el tío Dios mío que fuerte esa fue la primera escena de acción ahora nos saltamos el resto de la película que es papel higiénico acordaros que lo que comentaba antes llegamos a la gran escena de acción la gran escena de acción pues hay un camión medio blindado gigantesco que me recuerda a la película Betel Truck Destructor se llamó en España una película de Nueva Zelanda de los años 80 en el que iba un camión inmenso en el rollo post apocalíptico Mad Max Battle Truck se llamaba la película y pues lo mismo un Battle Truck pero de color negro y con computadoras por dentro y todo el mundo ahí a por el punto Battle Truck y aquí lo que pasa es que ahora entre tanta persecución los coches tienen imanes unos imanes dan la rueda y de pronto por ejemplo estás conduciendo le das al imán y salen detrás tuyo volando 3000 coches es tan fuerte el imán que los coches parece que pesan 10 gramos salen volando todos detrás tuyo o puedes hacer un montón de movidas con los imanes tienes que ver la película unas movidas se hacen con los imanes coches volando caminas volando todo volando mis cojones volando chacho todo todo vuela todo salta 3000 vehículos yo intentaba bueno ¿cuántos vehículos destruyen en esta película? 30 70 200 500 yo perdí la cuenta tío pero todos digitales joder coches volaban coches venían coches no venían yo flipaba tío o sea una historia con los imanes que te cagan pero bueno medio estuvo entretenido por lo menos me tragué semejante mierda pero al menos al final el rollo de los imanes me hizo pasar un poco el rato por lo disparado que eran pero eso no es todo luego llega el rollo de los de los morenos los dos morenos se motan en un coche y van al espacio pero no van al espacio en el Challenger o van al espacio no van al espacio en un coche o sea no es un vehículo espacial es un coche y están en el espacio un coche y están claro como un coche entendéis un coche no es completamente hermético como una nave espacial ¿entiendes? el frío del espacio se mete dentro el oxígeno se va se moriría ¿no? pues imaginaros que llevan como trajes con escafandras como buzos como si fueran buzos de esos o sea ahora un marinista y demás y dice se vienen los dos negros y dice ¿tú te imaginas que contamos que dos negros del gueto estamos con un coche en el espacio ¿tú crees que nos creerían? dice no joder ¿cómo nos van a creer? mira la mejor forma de viajar por el espacio es en coche nada olvídate olvídate de la moto de Flash Gordon de 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 la planeadora de hoy Wanker que una a la X que en coche ¿qué cojones? en coche tío vas en el coche por el espacio como 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 más chulo que un pirulo ¿qué pasa tío? voy con coche por el espacio ahí hay un satélite que tienen que destruir bueno nada espacial tiene misiles rayos láser un coche que tiene como no le de la luz larga con la luz no puede hacer nada pues a lo kamikaze bueno enciende enciende el coche vamos a hacer aquí dos trompos en el espacio y vamos a mamarnos el satélite venga vamos a mamarlo el satélite y cogen y corren para el satélite y y el satélite se rompe como un castillo en Ipes sabes cuando haces un castillo en Ipes pues vas poniendo así y haces un castillo en Ipes y se cae pues así se destruye un satélite artificial el coche lo pasa al lado a lado que el coche ni un arañazo y el satélite se desintegró en 23.477 millones de piezas yo flipaba como se desintegró el satélite parecía como 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 tú estás tú no te ha pasado bueno seamos sinceros el que no lo haya hecho es un mentiroso tú estás en la bañera en la ducha la bañera de tu casa con el agua caliente hasta aquí y te tiras un perito ¿no? y sale una brujilla y te quedas diciendo ay qué pequeña la burbuja ¿no? pues esto es lo mismo el puto satélite explota como esas burbujitas así y dices y yo decía bueno vale ok han destruido el satélite pero ahora cuando entren en la atmósfera ya tu ese coche no está con una forma aeronámica cubierto de placas de cerámica anti va a entrar a 400.000 grados va a parecer como el puto meteoro que de tus buscas no, no, no no te preocupéis tenemos dos cervezas aquí nos bebemos aunque tenemos la escafandra pues bueno ponte una pajita un tubito y chupas la cerveza en el espacio como está en el espacio está bien fría ¿no? chacho F9 Fast and Furious 9 de Family Sana cómo no al final pues John Cena se vuelve bueno mira a su hermano y Vin Diesel y el baro y si el John Cena si porque no está aquí la roca cabrón porque os habéis peleado a ver quién la tenía más grande estaba ahí los dos ahí y bueno se ve que la hija la hija de Vin Diesel no es broma ahora no estoy bromeando habló con con la roca y dijo por favor por favor vuelve a la saga me gusta mucho de las películas que haces con papá y la roca es muy duro dijo en las redes sociales Vin Diesel me parece un truco muy rastreo utilizar a tu hija para intentar camelarme volver de nuevo a las películas ya sabes que he dicho que no y es no así lo dijo la roca porque se la tiene jurada a Vin Diesel ¿por qué se la tiene jurada? bueno yo por todo lo que he leído me he hecho un poco una especie de radiografía a ver y realmente la historia es que la roca es como un terminator te levanta a tal hora muy estricto te entrena come tiene sus reuniones de negocios porque tiene muchos negocios se va a ir al plato a rodar está preparado y está la hora en punto a un tensor Vin Diesel llegaba 5 horas después toda la gente esperando todos los actores todo el mundo hasta que no aparece Vin Diesel y llega con la sonrisa ¿qué estás haciendo? oye tío no me hagas perder el tiempo llevo aquí 5 horas esperando ten respeto por todo el equipo no es que no sé qué y así cada día Vin Diesel se aparece a la hora que le sale los huevos y entonces él se ríe como de la roca y dice joder es que es un tío como se lo toma muy en serio somos súper estrellas nosotros venimos a la hora que nos salen los cojones y tal y esto y lo otro y entonces pues el Vin Diesel la roca pues tuvo unas broncas con él se ve que se metió en el trailer de Vin Diesel él y la roca solo los dos a grito limpio ahí dentro los dos titanes chacho y se montaron pero Vin Diesel no cambia él pasa de todo él es el productor de las películas él es el trailer de las películas aparece a la hora que quiere como se nos parece y todo el reparto pues a callar la boquita y el equipo técnico a callar la boquita y Universal Pictures a callar la boquita todo el mundo a callar la boquita ¿sabes? y ese señor es así trabajando a mí no me gusta nada en el sentido de que si trabaja ser profesional si trabaja ser profesional simplemente eso ser profesional pero pero se ve que de profesional no tiene mucho a Vin Diesel ¿sabes? hombre ya tiene un estatus es super millonario se ha forrado con las películas de Fast and Furious entonces ya le vale todo tres huevos ¿sabes? si te gusta bien y no tan bien pues coge la roca se marchó y hasta luego que es otro día una lástima pero bueno la vida es así y entonces Vin Diesel le ha pedido varias veces que vuelva la roca ha dicho que no y al final la hija la niña pequeña de Vin Diesel dijo unos comentarios en las redes sociales y la roca lo dijo así es que parece mentira que estoy utilizando tu hija para traerme a esta mierda contigo yo contigo no trabajo más y esa es toda la historia bueno espero que este review se haya gustado mis redes sociales twitter facebook instagram tiktok más vivas que nunca agregarme por favor a las redes sociales ser tan amables y bueno ahora hay una persona que se encarga constantemente de ellas la amorcito casandra ella está encargada de actualizarlas ponerlas al día ahora está todo siempre puesto al día ¿vale? bueno muchas gracias y mil gracias por vuestro apoyo por ver y mil gracias